Esto no es magia, pero va a parecer como tal. Es muy interesante ver cómo los productos en la deuda son tan efectivos. Y en este caso, por ser muy evidente o bastante ilustrativo, voy a utilizar una tona de agua de aproximadamente un litro, diez y medio. Y voy a utilizar isoína. Y voy a pintar el agua. Aquí no hay truco, es agua de la llave. Agua natural, agua mal. Entonces aquí está eso. Voy a mezclar para que toda el agua se pinte. Le voy a echar más para que se note. Sí, quedó muy como terna esta anilla, ¿verdad? Vamos a poner un gas. Sí, tiene como cofre. Como dice el café de calcetín. Entonces muchas veces en la lavadora tenemos prendas que tienen cubre, o que están subidas, sobre todo la ropa blanca. Y para eso es que está formulado nuestro MeloRite Ops. Funciona con oxígeno. No me voy a meter a darles una clase de química. Pero lo interesante aquí es que estas bolsitas, con solo una bolsita, que se desintegra solo en la lavadora, cualquier tipo de lavadora, sin abrirla. O sea, no se abre. Tendemos a querer abrir, romper, deshacer. Esta no, no es necesario. Con agua fría, agua caliente, se va a desintegrar y va a poner a funcionar todos los ingredientes de nuestra maravillosa empresa. Entonces, fíjense, voy a vertir. Voy a ponerlo aquí adentro. A ver si no me salpico. ¡Ay, ya me salpiqué! Bueno, y voy a empezar a agitar. ¿Qué tal? ¿Ustedes lo vieron? O sea, sí, son, no hay magia, no hay truco. Es simplemente tecnología, ingredientes y productos basados en la ciencia. Nuestra compañía tiene más de 30 años de haber sido fundada. Entonces, todos los ingresos, todos los productos son comprobados, todo está patentado. Y este es uno de los productos que les quería mostrar porque es bien evidente. Imagínense eso en su lavadora, con ropa blanca o inclusive ropa de color. Yo utilizo Mela Bright, Mela Soft, Mela Power, Mela Rusty. Y este, específicamente, cuando lavo las calcetas de mis hijos, camisas de ropa interior y ropa blanca en general. Entonces, yo lo recomiendo mucho. Y ahorita que ya se lanzó el nuevo Mela Soft de la banda, pues aprovechen de su oferta. Escriben todo su catálogo, su poniente para que lo vean. Y si tienen alguna duda acerca del resto de los productos nuevos, aquí estamos en su orden. Muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.